¡Ole, ole! ¡Qué suavecito! ¡Eh, eh! ¡Vaña! ¡Mira cómo viene el barito chingo! ¡Mira! ¡Vaña cómo viene el barito chingo! Yo a ti te quiero, yo a ti te quiero, te iré la respuesta a mi sufrimiento, a mi sufrimiento, mi miratura herida que por ti tengo, que por ti tengo, tú puedes jurarme con un simple beso, puedo pasarte todo pero no de mí. Déjame que yo te quiera que te haga feliz, que puedo pasarte todo pero no de mí, puedo pasarte todo pero no de mí, déjame que yo te quiera que te haga feliz, que puedo pasarte todo pero no de mí. Yo te luz cautiva, mi alma tengo, mi alma tengo. No quiero la muerte, quiero la vida porque te quiero. Este amor de estrellas será mi cielo, será mi cielo, yo de ti cautiva, que mi alma tengo. Vasca la vida mía, yo a ti te quiero, yo a ti te quiero, eres la respuesta a mi sufrimiento, a mi sufrimiento, mi miratura herida que por ti tengo, que por ti tengo, tú puedes jurarme con un simple beso, puedo pasarte todo pero no de mí, déjame que yo te quiera que te haga feliz, que puedo pasarte todo pero no de mí. Puedo pasar de todo pero no de mí, déjame que yo te quiera que te haga feliz, que puedo pasarte todo pero no de mí, puedo pasar de todo pero no de mí. Puedo pasar de todo pero no de mí, déjame que todo el día que te haga feliz, que puedo pasarte todo pero no de mí. Yo aprendo mucho con ellos pero yo también aprendo un poquito de mí, ¿no? Es una mezcla un poquito. Bueno, queremos hacer dos cosas, ¿no? Parada, una felicitar a un señor. Sí, hay un telespectador que está aquí en el plató con nosotros que se llama Jesús Fernández que ha venido desde Puebla de Almenara en la provincia de Cuenca. Y hoy cumple años y lo está cumpliendo aquí en Pasa la Vida. Jesús, felicidades, felicidades y un saludo a Puebla de Almenara, muchas felicidades. Aplausos Y ahora dinerito, dinerito, hombre. Y ahora dinerito antes de irnos. A ver, buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama usted? Hola. Oiga, Chelo. Chelo, ¿de dónde? Chelo de Madrid. Chelo de Madrid, bueno, a ver si Chelo acierta. Está la cosa muy difícil porque con la pista de hoy que ha pasado por el calabozo. Ha pasado por el calabozo. Anda que no ha pasado gente por el calabozo, ¿quién puede ser? Eso digo, yo digo que es Miguel de la Cuadra Salcedo. ¿Ha pasado por el calabozo, Miguel? Yo creo que no. Ha estado en el calabozo pero por aquella tierra. Por aquella tierra pero no. Que no haya cogido algún índice. No, no, no. No es. No es nuestro queridísimo Miguel de la Cuadra. Bueno, sigue insistiendo, por favor. Lo haré. Adiós, María. Gracias. Venga, otra llamadita. Vamos a dar otra oportunidad de irnos. Otra llamadita. ¿Cuánto es? Dos millones ciento cincuenta mil pesetitas. No nos vienen mal, ¿no? Por menos de eso, los chichos no cantan una canción, ¿eh? Por menos de eso, no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Vicky. Vicky, ¿de dónde llamas? De Madrid. Bueno, Vicky, a ver, por todo ese dinero, ¿quién ha estado en el calabozo? Pues no sé si ha estado en el calabozo, pero ¿he pensado en Chicho y Bañezalador? No. Yo creo que ese hombre tampoco ha estado, Chicho, hombre, por Dios. No. Hombre, ha estado preso de la televisión mucho tiempo, por el éxito tan grande de ese gran maestro, pero tampoco es... Bueno, pues lo sentimos mucho, nos quedamos, ¿mañana tenemos cuánto? Dos millones doscientas mil mañana. Perfecto, estupendo. Y si nadie las quiere, me las quedo yo, ¿eh? Eso. Ya hay mucha gente que se apunta. Bueno, gracias a los chichos, enhorabuena por sus nuevas canciones, que serán, como todo lo suyo, muchos éxitos. Y nosotros volvemos mañana, porque es viernes, aquí a Pasa la Vida, con nuestro programa de siempre. Buenas tardes a todos y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.